¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Zalatunin, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo videíto que tenemos hoy por aquí. Pues sí chavales, hoy me he ido de cacería y he encontrado piecitas que me faltaban, nuevas que están llegando por aquí, algunas hace más tiempo que llegaban por aquí por España, pero yo no las había encontrado todavía, o sea que he encontrado pues, he encontrado Hot Wheels Premiums, Star Wars de la serie Mandalorian, ¿vale? Y Hot Wheels de estos básicos con tarjeta larga de Fast and Furious, ¿vale? Os voy a enseñar todo lo que he conseguido en esta gran cacería. ¡Vamos a verlo! Pues cómo no, empezamos con Fast and Furious, esta serie número 1 de 10 coches, ¿vale? Van a sacar, de momento creo que van por la segunda serie, pero todavía no me había encontrado ninguno de estos y mirad que tenemos en el puesto número 1 de 10, pues este pedazo de 95 Mitsubishi Eclipse de Brian O'Connor en su versión básica. Vamos a ver primero los 10 que van en esta primera serie, pues tendríamos el Mitsubishi Eclipse, el Nissan Silvia S15, el Toyota Supra, Dodge Charger, un Jim Gladiator, un Dodge Emi Challenger, un Grand Torino Sport, el Forescore RS 1600, el Ice Charger y por aquí tenemos el Dodge Charger Haircut, ¿vale? Vamos a ver el primero de los que nos hemos conseguido hoy, pues mirad, chavales, la tarjeta me gusta, me gustan estas tarjetas de Fast and Furious, ¿vale? Por aquí tenemos el nombre de la película de Fast and Furious porque esta sale en la primera parte y creo que en todos nos ponen en qué parte de la película sale. Vale, o sea que esta sería en la primera, el tan conocido, querido por todos, coche de Brian O'Connor y fijaros porque para ser un básico, pues la verdad que no está nada mal detallado, ¿vale? Tiene bastante detalle, ¿vale? Por la parte de arriba tenemos el capón fibra, tenemos el techo también con las alitas de color azul, toda la pintada lateral con sus espejitos y en la parte trasera, pues también tenemos todo lo que sería calavera, Mitsubishi, matriculita, todo bien detalladito, ¿vale? Base negra y esto ya sabéis, chavales, esto sería metal por arriba, por abajo plástico y ruedas plásticas, ya que son básicos. Este sería el 1 de 10, vamos a ver qué más hemos conseguido. Número 2 que hemos encontrado, ¿vale? También sería precisamente el 2 de 10 y en esta ocasión tenemos Too Fast and Furious, la segunda parte de la entrega y por aquí el 70 Dodge Emi Challenger, ¿vale? Este cochecito también muy, muy chulo en color naranja y negro que nos salía en la segunda parte de Too Fast and Furious, ¿vale? Miremos el frontal, pues también bastante bien detalladito, ¿vale? Tiene todos los relieves marcaditos, en el capó también tenemos los cierres, tenemos esta línea negra que nos atraviesa el capó hasta media altura, ¿vale? Las maletas también están bien detalladas, el tapón de la gasolina y la parte trasera pues también nos trae calaveras, ¿vale? O sea que también un buen detalle para esta pieza, parte de abajo, bueno, lo normalito y las ruedecitas que irían en negro con el borde cromadito. Este es el segundo que hemos conseguido en esta cacería, vamos a ver qué más hemos conseguido. Vamos a por el siguiente. Pues sí, chavales, la suerte estuvo de nuestro lado y como no, nos hemos conseguido de Fast and Furious Tokyo Drift, que fue la tercera película que salió, ¿vale? Este Nissan Silvia S15, más conocido por todos como la Mona Lisa y fijaros, chavales, porque para ser un básico, la verdad que está bastante, bastante curradito, la pintadita lateral está muy bien, le faltarían las letritas de los patrocinadores, digamos, ¿vale? Por la parte frontal pues tenemos logo, tenemos las ópticas también muy, muy bien detalladas, la verdad que se la han currado un montón, ¿vale? Parte de arriba bastante lisa y nos vamos a la parte de atrás que también nos han puesto pues lo que serían los anagramas, ¿vale? El cierre del maletero también, las luces también están pintaditas, no nos han puesto matrícula, pero está todo bastante bien, bien detallado, ¿vale? O sea que una pieza que está bastante chula. Este Nissan Silvia S15, que es el tercero y precisamente el tercero que hemos conseguido. Vamos a ver qué más hemos conseguido. Pues siguiente pieza, chavales, ya nos vamos a por el 6 de 10, sí, sí, 6 de 10, ¿vale? Nos hemos saltado unos cuantos, pero no los he encontrado, o sea que seguirá la caza y captura de esas piezas que nos faltan, Fast and Furious número 6, ¿vale? Y Forex Core RS 1600, nos había salido ya en algún pack de 5, no sé si había salido en básico en tarjeta corta, no estoy seguro, pero bueno, no lo vuelven a sacar por si acaso, fijado en la parte frontal, bien detalladito también. La verdad que estos coches, pues para ser básicos, los han detallado bastante bien, aunque su precio es un poquito elevado, rondan los 6 euros, al menos a mí me han costado 5,99, o sea que 6 euros estos básicos con detalle, ¿vale? De tarjeta larga, pero bueno, los Huwils están subiendo por todos los lados, o sea que es lo que nos toca. Fijado en la parte trasera también, todo el detallazo de Escort, matrícula, lucecitas, se lo han currado bastante bien este coche también, ¿vale? Y las tarjetitas, pues que son súper chulas. Estos son los 4 que he encontrado de Fast and Furious, ¿vale? O sea que de momento estos, me faltan 6 más por encontrar, seguiremos a la caza de captura de los otros 6, y vamos a ver qué cochecitos premium he encontrado. Pues sí, chavales, se deja ver también la serie de Star Wars de Mandalorian, ¿vale? Por aquí tendríamos pues el número 2 de 5, que sería el 71, El Camino, ¿vale? De tarjetas súper guapas, me parecen súper guapas estas tarjetas, muy coleccionable para mi gusto, para todos los que les gusten en Star Wars, ya sé de Mandalorian, pues no pueden faltar, ¿vale? Y por aquí tenemos los 5 que saldrían, que serían, pues el Chevy Delivery, El Camino, el Chevy Delivery también, y por aquí GMC Panel y el Dodge A100, ¿vale? Estas 5 piezas, pues son las que completarían esta serie. Nosotros hemos encontrado algunas, esta es la 2 de 5, el 71, El Camino, y fijaros, yo los nombres de los personajes la verdad que no me los sé, ¿vale? Porque la serie no la he visto, aunque las películas sí que las he visto, las películas de Star Wars, pero la serie pues la verdad que no la he visto, o sea que ya me perdonaréis y me podéis dejar en los comentarios cómo se llaman cada uno de estos personajes. Fijaros porque los coches van súper bien detallados, me encanta que lleve esta pintadita muy parecida a, bueno, al menos a los personajes que nos salen en la tarjeta, ¿vale? Pero creo que está muy chulo este tipo de detalles, ¿vale? Fijaos en el capó también un par de líneas negras y por aquí pues la parte de arriba, parte trasera, tenemos matriculitas y un poquito rara, tenemos las ópticas pintadas, un par de líneas más, y ya os digo, me parece muy bonita esta pintada que tienen estos coches, o sea que nada, este es el 2 de 5, vamos a ver qué más hemos encontrado de esta serie. Pues número 3 de 5, 70 Chevel Delivery, ¿vale? Esta también está muy guapa, las tarjetas, la verdad que me encantan, me encantan estas tarjetas, fijaros qué bonitas perspectivas, o sea creo que las tarjetas están muy muy curradas y ya os digo, 70 Chevel Delivery, pues aquí lo tenemos, antes no lo he comentado en el otro, pero para ver si alguien no lo sabía, pues estos sí que son Metal Metal y Real Raiders, o sea que parte de arriba es metálica, parte de abajo es metálica y las ruedas serían de goma. Fijaros también en el detalle de la pintadita que tiene el mismo personaje, ¿vale? Visto desde espaldas, pues lo tiene aquí bien dibujadito también, las llantas están muy chulas, creo que estas ruedas están muy muy chulas, parte delantera, bueno, con el justo detalle, ¿vale? No mucha cosa, pero fijaos también el capó, estas líneas, también le dan un toquecito súper guapo y la parte trasera, pues con todo el detallazo por todos los lados, o sea que también está muy chula y nada chavales, este es el 3D5, ¿vale? También me gustaba bastante, la verdad, sobre todo las tarjetas, me parecen muy bonitas y las pintadas que lleva el coche, aunque los modelos del coche no soy súper fan, pero creo que quedan muy muy chulas. Vamos a ver qué más he encontrado de esta serie. Pues sí, chavales, también el 4D5 64 GMC Panel, ¿vale? Fijaros en la tarjetita también, qué belleza, qué arte que tienen estas tarjetas, yo digo que me encanta el arte de estas tarjetas. Y vamos a ver el dibujito, las ruedas, pues con el borde marrón, que quedan muy chulas, ¿vale? El interior es gris, las ruedas me parecen muy chulas y fijaros todo el dibujazo que tiene esta pieza, porque ya os digo que es arte, ¿vale? Esto es un arte plasmada, el mismo personaje más o menos, un poquito así girado sería, o más bien así digamos, pero bueno, fijaros que es el mismo detalle y la verdad que la pintada es espectacular, me encantan estas pintadas de estos coches, ¿vale? Parte de arriba, pues, marrón oscuro, negro más bien diría yo, pero bueno, el colorcito está también muy chulo, ¿vale? Y la parte trasera, pues tenemos ópticas y tenemos una especie de matrícula, algo así en tipo matrícula, ¿vale? Que también queda muy muy chulo. Y este, pues chavales, es el tercero de los que he encontrado, o sea que en esta serie también me habrán faltado. Esto es lo bueno o lo divertido de las cacerías, ir encontrando las piezas poco a poco, hasta intentar completar, pues, lo que sería, ¿vale? Toda la serie. En este tenemos el 2, el 3 y el 4. Ya os digo, me está gustando esto de encontrar piecitas insueltas, porque me animan a ir a por más. Y por el otro lado, pues, tenemos estas 4 de Fast and Furious. Creo que, chavales, nos hemos pegado una muy buena cacería, yo al menos estoy muy contento. Decidme qué os parecen estas series, si habéis encontrado ya esta serie por vuestras ciudades, ¿vale? Y nada, chavales, pues como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, pues, un buen like. Siempre ayuda si todavía no estáis suscritos, suscribiros, ¿a qué esperáis? Y como siempre, nos seguiremos viendo en los siguientes vídeos. Adiós.